La Palabra de Dios De pagar, de pagar en el templo Yo soy hijo de Dios A lo mejor no tendría Pero para no dar mal ejemplo Hace con que Pedro quite un pescado Del pescado una moneda Y allí se paga el impuesto Es importante entender Que los impuestos Las organizaciones de la sociedad civil Son importantes Para mantener esta sociedad Y Jesús Así como todos los cristianos Que estamos metidos En el medio del mundo Debemos ser honestos Y pagar nuestros impuestos Una sociedad bien organizada Se mantiene con esto Por eso sonegar Por eso engañar Por eso hacer propina Esto no corresponde a los cristianos Jesús Nos dio el ejemplo Él era hijo del dueño Hijo de... No tendría por qué Pero lo hizo Para no provocar escándalo Lo hizo para servir De ejemplo Para todos nosotros Debemos ser honestos Los cristianos En la sociedad civil Deberían ser siempre Los primeros A cumplir Las cosas Que son Las reglas De la sociedad No puedo yo Sonegar No puedo yo Decir No, yo no pago No, no es Propio de un cristiano Debemos estar dispuestos A cumplir con aquellas Que son nuestras obligaciones En el mundo Aunque nuestra mirada Este puesta en el cielo Debemos nosotros Dar buen ejemplo A todas las personas Nadie debería poder acusar A un cristiano A una cristiana De ser un fuera de la ley De ser una persona Que no cumple Con nuestras obligaciones sociales Atento Verifica Tú estás cumpliendo Con aquellas obligaciones Que todos los cristianos Deben hacer El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Muestre su rostro Y tenga misericordia de ti Vuelva su mirada cariñosa Y te dé la salud Y la paz Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Paz y bien Amén 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 Amén